Por el placer de perder Quiso estar junto a ti Sé muy bien las reglas de este juego Sé también que solo hay sitio para el ganador Sé que no podré ganarle nunca la suerte Ni con mis cartas marcadas por el desamor Como Lily Marlene que sola en la estación Observa marcharse el tren con las manos en los bolsillos Aun fui de despegar el mismo torno Es el frío sin dor en las manos Se acelera el corazón Es el sabor de todas las cosas Que muerto desde nacer es que sé muy bien las reglas de este juego Y sé también que solo hay sitio para el ganador Sé que no podré ganarle nunca la suerte Y con mis cartas marcadas por el desamor Sé que no podré ganarle nunca la suerte Dice también que solo hay sitio para el ganador Sé que no podré ganarle nunca la suerte Ni con mis cartas marcadas por el desamor Sé muy bien las reglas de este juego Dice también que solo hay sitio para el ganador Sé que no podré ganarle nunca la suerte Ni con mis cartas marcadas por el desamor Desamor, desamor Sé que no podré ganarle nunca la suerte